Las vacaciones y el avión no son sólo para el verano, usar este medio de transporte es cada vez más habitual y barato. Y si nos surgen problemas, tenemos derecho a reclamar. Las complicaciones más habituales en el transporte aéreo son las cancelaciones de vuelos, los retrasos o el overbooking, es decir, que la compañía ha vendido más asientos de los que realmente disponía el avión y nos encontramos con la desagradable sorpresa de quedarnos en tierra aún teniendo billete. En estos tres casos tenemos derecho a cobrar indemnizaciones de entre 250 y 600 euros, siempre y cuando pidamos la hoja de reclamaciones en los stands de la compañía o enviemos un escrito. Conserve siempre los billetes y cualquier tipo de comunicación realizada con la compañía. Se calcula que en España dejamos volar cada año 190 millones de euros en reclamaciones a las operadoras, incluyendo indemnizaciones por extravío o daños en el equipaje, pérdidas de vuelos de conexión o esperas prolongadas en el aeropuerto. Como en todo, la tecnología ha venido a echar una mano. Ya existen webs y aplicaciones que se encargan de reclamar por nosotros ante las compañías aéreas y que solo cobran un porcentaje de la indemnización si la empresa paga. Una opción cómoda para no dejar en el olvido una situación desagradable.